Hola, soy Suguita, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una reseña manga. You Are in the Blue Summer es un tomo único BL que ha sido editado hace poquito por Milky Way. Esta historia nos cuenta la relación de dos chicos totalmente diferentes, pero muy amigos gracias a que les une una sola cosa en común, el cine. Bueno, voy a decir la verdad, cuando Milky Way anunció que iba a publicar este manga, no me llamó mucho la atención por el tema del cine, no sé, no el cine, me gusta ir al cine, ve películas y tal, pero no es una cosa que a mí me llamara mucho la atención, pero nada más empezar a leer el manga. Las primeras páginas cambié totalmente de opinión. Como ya he dicho, este manga trata sobre estos dos chicos que gracias al cine se hacen muy amigos. Ellos quedan para ir al cine, para pasear, para charlar, para pasear, pero siempre hablando del mismo tema que es el cine. Para mí es un tomo un poco diferente a lo habitual de lo que yo he leído. Es muy refrescante, tiene dos tópicos, dos topicazos, que normalmente salen mucho en los chojos, pero yo creo que para este manga, para lo que iba pasando, iba siendo perfecto. Lo que más me gustó fue la personalidad de ambos protagonistas y ese final que nos deja, al menos a mí que no me lo esperaba, me dejó muy impresionada y ya acabé muy emocionada mientras que tenía una sonrisa en mi rostro. No sé cómo explicarlo, pero a la vez que estaba emocionada estaba sonriendo porque fue un final que me impresionó, pero muy bonito. Y nos dejó con muchas ganas de más. Pero tenemos que estar tranquilas porque la mangaka está haciendo un spin-off de este manga. Ojalá que cuando lo publique Milky War no los traiga. El diseño del tomo es precioso, la portada es los colores, muy bonito. Solo que el lomo no me hizo, no me hace mucha gracia por la fotito que trae aquí, bueno, la imagen, yo se lo hubiera quitado y hubiera dejado el lomo en blanco y las letras en azul. Es lo único que no me gustó, pero vamos, es una tontería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos trae un desreglable que es muy chulo. Y como siempre su paginita a color con su marca páginas Bueno dejadme en los comentarios si lo habéis leído, que os ha parecido Y si no os lo recomiendo mucho porque es un tomito único Que hay que darle una oportunidad ya que es ya hoy BL Y al ya hoy nunca se le dice que no Esto ha sido todo y nos vemos muy pronto